Y aquí estamos con nuestros informes trayéndole lo que al productor ganadero más le interesa que son los precios, precios de todo el país que le traemos aquí en Canal Ganadero y ahora vamos a ir a un remate que se realizó en Coronel Moldes, la firma Carlos J. Lancer, sus tradicionales remates que ahora son por streaming desde la sede del Toro Club de Moldes y allí otro remate integral premium muy numeroso, 4.370 cabezas, había 3.150 gordos, le diría un 90% de feedlot con una calidad espectacular y también 1.220 cabezas de invernada. Le vamos a contar qué pasó con los precios. Vamos a comenzar con la categoría de los novillitos más livianitos, entre 155 y hasta 169 con 50. Luego, la vaquillona, Carlos, nos pasa los valores de toda la vaquillona, así que la más pesadita estuvo desde 110 pesos con un máximo de 173 aquellas terneritas. También hubo novillos medianos que estuvieron entre 150 pesos como mínimo y 170 como máximo. Usted mire que en la novillada casi que el mediano se está pagando tanto o un poquito más que el olivianito está traccionando mucho la exportación. Y también hubo novillo pesado de más de 450 kilos, 141 como mínimo a 170 como máximo. Muy buenos precios para lo que son la novillada, sobre todo aquella que se arrima a la necesidad de la exportación. Hubo también vaca gorda que se pagó entre 106 pesos y hasta 138 pesos, valor muy destacado. Y también hubo algo de manufactura que estuvo entre 101 pesos hasta 125 como máximo. Los toros se pagaron, siempre bien se pagan en esta zona, 97 como mínimo, 137 como máximo. Cuando llegó el momento de la invernada, bueno, allí salieron terneros mestizos de hasta 200 kilos y se pagaron entre 186 y hasta 212 como máximo. Y hubo terneros mestizos de más de 250 kilos que se pagaron entre 180 y 221 pesos como máximo. Hubo mucha ternerada volando, en esta zona hay mucha de esta ternerada volando, terneritos de hasta 300 kilos, 146 como mínimo, 152 como máximo. Y en la parte de las hembras hubo lotes de terneras mestizas de hasta 200 kilos, más pesaditas, entre 140 y 205 pesos como máximo. Como usted verá, otro importante remate de la firma Carlos J. Lancer, que lo está haciendo por streaming, como decíamos, a través de la página carlosjlancersa.com y usted allí lo puede seguir. La fecha fue el día 5 de febrero de este remate y usted tiene aquí los precios y por supuesto toda la información a través de Canal Ganadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!